Un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Un mes de las elecciones en Venezuela, la líder de la oposición María Corina Machado encabezó una masiva movilización en Caracas. Aseguró que ningún país reconoce los resultados que ha presentado el gobierno de Venezuela que da como triunfador al actual jefe del gobierno venezolano, Nicolás Maduro, en esos comicios. Corina Machado denunció además el encarcelamiento de más de 100 adolescentes y reiteró que la situación en Venezuela no tiene vuelta atrás. Hoy cumplimos un mes desde que tenemos un nuevo presidente electo de Mundo González Urrutia. Un mes con un hombre íntegro, valiente y firme que como presidente electo se está relacionando con el resto del mundo que hoy nos acompaña. Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro, ni uno. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, visitó la central nuclear de Kursk en Rusia y advirtió allí los peligros de un accidente nuclear. Rusia acusa a Ucrania de haber atacado la planta en Kursk, que es esta misma zona donde las tropas ucranianas han lanzado una incursión sorpresa el 6 de agosto. Hay combates que se han registrado a unos 40 kilómetros de esta instalación nuclear. La OIEA ha instado a Rusia y a Ucrania a que se abstengan de combatir en los alrededores de las centrales nucleares. Estas fueron las declaraciones de Rafael Grossi. Hacer una analogía, una comparación que equipare a Chernobyl con Kursk es una exageración, pero sí se trata del mismo tipo de reactor y no existe una protección específica para él. Esto es muy importante porque si hay un impacto en el núcleo, el material está ahí y las consecuencias del impacto podrían ser extremadamente graves. No digo que habrá un Chernobyl, pero sí digo que sería algo extremadamente grave. Desde la Plaza San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco afirmó que el mar Mediterráneo se convierte en un cementerio en relación a las personas que mueren tratando de alcanzar las costas de Europa. Condenó el trato que reciben los migrantes y afirmó que no ofrecer ayuda a las embarcaciones que traen a personas hacia las costas europeas es un pecado grave. Emblemático el mar Mediterráneo es emblemático porque es un lugar de comunicación entre pueblos y civilizaciones, pero se ha convertido en un cementerio. Y la tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado. Hay que decirlo claramente. Hay quienes trabajan sistemáticamente y con todos los medios para rechazar a los migrantes. Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave. Y esto, cuando se hace con conciencia y responsabilidad, es un pecado grave. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se visita Gambia, Mauritania y Senegal y afirma dentro de su gira por estos países africanos que la migración no debe entenderse como un problema, sino como una necesidad que implica ciertos problemas. Sánchez ha anunciado un acuerdo para fomentar la migración regular y circular. En el caso de la circular, se trata de programas para contratar a trabajadores en sus países de origen que puedan cubrir puestos de trabajo de temporada o estacionales en otros lugares para después volver a sus países de origen. Estas fueron las declaraciones de Pedro Sánchez de España. Para nosotros, el fenómeno de la migración es una cuestión de principios morales, de solidaridad y de dignidad. Y también es un asunto de pura racionalidad, porque la contribución de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes a nuestra economía es fundamental, como lo es también el sostenimiento de la seguridad social o de nuestro sistema público de pensiones. Para España, por tanto, la migración es riqueza, es desarrollo y es prosperidad. Y pese al discurso que desgraciadamente también está empezando a tener mayor presencia en Europa, la migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Y por ello debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades. En Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que buscará reabrir las causas judiciales de dirigentes de organizaciones guerrilleras, por ejemplo, de los años 70, como Los Monteneros. Sin embargo, el gobierno argentino salió a precisar que esta no es ni una prioridad ni un tema para el presidente argentino Javier Milley. De acuerdo a comentarios al diario argentino La Nación, Milley y su vicepresidenta llevan cada uno su agenda. Argentina merece no ser un nido de impunidad y para ello hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia. Por eso, reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Cuando arranqué siendo demonizada y repudiada, Argentina, nuestra patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia, debe hacerlo solo con este valor. Y para ello, todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Ahí están las declaraciones de las cuales no se hace cargo el presidente argentino Javier Milley. Donald Trump se enfrenta a una nueva acusación por los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, donde ganó Joe Biden. El fiscal a cargo de la investigación presentó este martes una nueva acta de acusación contra Trump. En tanto, Trump asegura en una entrevista que sobrevivió al intento de asesinato del mes pasado porque Dios quería que salvara a Estados Unidos y más allá de Trump. Lo único que puedo pensar es que Dios ama a nuestro país y cree que vamos a recuperarlo. Quiere recuperarlo. La situación es muy mala ahora. Cuando miras el crimen, las cosas horribles, sé que están sucediendo dentro de nuestro país y tienen solución. Se puede solucionar con bastante rapidez. Tiene que ser Dios. Tiene que serlo como puede decir que es suerte cuando son 20 millones contra uno. Quiero decir, simplemente no es posible que yo estaba en esa posición y es la única posición donde esa bala podría haber fallado. Y el expresidente de Uruguay, José Mujica, asiste a un acto político de la coalición de izquierda al Frente Amplio tras recibir el alta del hospital donde se le internó. Mujica sufrió una descompensación en el marco del tratamiento que recibe para abordar el cáncer. Pepe Mujica aseguró que pertenece a una generación que se está yendo, pero dice la lucha continúa. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. Pertenezco al adiós y el adiós debe vendar por lo que viene, porque la lucha continúa y tiene que sobrevivir. Milito desde que tengo 14 años y estoy en los 90. Estoy raspando la viruta. A todos, triunfar en la vida, levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. No hay ningún triunfo definitivo, porque tampoco hay derrota definitiva, si se tiene el corazón templado. Gracias. Son los titulares que mueven al mundo. Y esta es una historia para acompañar sus viajes. Las trae Jorge Lira cada semana hasta lo que queda del día. ¿Te suena? ¿Te suena, por ejemplo? ¿Te suena reconocer cómo cantan algunas aves del sur de Chile? Porque a Jorge Lira sí le suena. ¿Cómo estás, Jorge? Tal cual. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Bienvenido a una nueva entrega de tu espacio semanal, un espacio que tiene ya su fanaticada, tiene su propia barra. De hecho, tiene algunos conceptos ya que está lanzando. Claro. Fíjate que, bueno, a propósito de eso mismo, vamos a seguir en la línea de lo que se llama, que yo descubrí hace poquito, el audionaturalismo. Audionaturalismo. Me encanta. Audionaturalismo. Audionaturalismo. Que es, básicamente, el registro de los sonidos que provienen de la naturaleza. Para lo que he descubierto, además, que hay gente que se dedica a esto de manera profesional en el mundo. Y, bueno, ya estoy preparando algunas cositas para más adelante a propósito de lo mismo. Pero hoy quiero... Tú aquí encontraste un nicho, porque, digamos, partimos esta sección y hablamos de contar sonidos, de compartir sonidos, porque nosotros vivimos en el audio, vivimos en la radio, vivimos en las ondas, vivimos en el mundo del sonido. Pero es aquí que tú te has encantado con el audionaturalismo. Claro, sí. Porque, además, la tecnología, el desarrollo tecnológico en los últimos años permite que, efectivamente, muchos... Más la investigación científica, por cierto, permite que muchos sonidos que nunca habíamos escuchado o que nunca pensamos que íbamos a escuchar, ahora sí podamos escucharlos. Hemos escuchado flores, plantas, hemos escuchado las bajas frecuencias de los elefantes, en fin. Diversas sonoridades que están en la naturaleza y que, también por efectos de la vida moderna, no escuchamos. Digo, así como hay gente en Santiago de Chile que, por la contaminación lumínica, mira al cielo en las noches y no puede ver tantas estrellas como si ocurra en el norte y en el sur del país, también la contaminación acústica, que incluso hoy día es menor, porque las micros, lo hemos conversado aquí, por ejemplo, en la locomoción colectiva hoy día es eléctrica y emite mucho menos sonido. Hay una serie de sonoridades, de sonidos que no escuchamos o que olvidamos o que nunca logramos escuchar. Y ahí es donde aparece como clave, Paula, Internet, porque Internet no solamente es un lugar que almacena información, sino que hoy el concepto de repositorio le da un tinte distinto y particular. Y además es un repositorio que puede albergar no solamente texto, sino que también video, ni hablar de YouTube, pero también sonidos. Y este es el caso que te quiero comentar hoy. Fíjate que el Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, que es el único que existe en el país o que va quedando en el país, la carrera de ingeniería acústica, si quieres. Ellos crearon un repositorio web con una recopilación de los sonidos de las aves de los humedales de Valdivia. ¡Qué buena idea! Esto con fines educativos, que además están en el marco de un proyecto Fondesit, que es liderado por el director del Instituto de Acústica, el doctor Felipe Otondo, y que permite acceder a unas grabaciones que se han hecho con altísima calidad y que describen y rescatan el sonido de estas aves que, digamos, uno pensaría que conoce, pero en realidad no conoce primero los nombres de la aves, segundo, cómo es que cantan o cómo es que trinan, si se quiere. Ok. Bueno, pero ya en reconocer la ignorancia yo creo que hay un paso adelante. Obvio que sí. ¿Qué te digo? Obvio que sí. Porque el otro es un paso atrás, digamos. Sí, claro. Ok, hablemos de, entonces, ¿cómo son estos nombres que no conocemos? Mira. ¿Y cómo son estos sonidos con su gorjeo, con su trinar, como dice la canción? Exactamente. Te invito a escuchar el Burrito Negruzco. La gracia del Burrito Negruzco es que, y la gracia de todos los sonidos que vamos a escuchar, es que están, si lo puedes escuchar, en su entorno. Aquí no hay un sonido aislado, no es que se le puso un micrófono al, en este caso, Burrito Negruzco, sino que... No lo microfonearon. Se busca percibir su canto a partir de su entorno, digamos. Y por eso escuchamos de fondo el sonido, por ejemplo, de agua, en fin. Ay, qué bonito. Estoy viendo, tú sabes que yo siempre busco una imagen para tratar. Qué lindo que es. Sí, claro. Con su pancita toda gris. Y en este repositorio, Paula, y amigos, auditores, no solamente está el sonido, sino que también hay una pequeña descripción, que por ejemplo, esta es bien notable, porque este es un ave muy pocas veces visto en la naturaleza, y desde el 2000 y en el 2020 se le pudo encontrar en el humedal Miraflores, ahí en Valdivia. Y se agregan además fotos de diversas... de la ave, digamos, en diversas situaciones, en fin. Ese es un ejemplo. También está el Chercán de Las Vegas. Escuchemos. ¿Te fijas que tiene una manera particular de trinar porque lo hace primero en una secuencia larga y después un poco más breve? Ahora que lo dice, digamos. No te voy a mentir. Y eso le da textura, además, al sonido. Es muy parecido a un gorrión. Es muy parecido a un gorrión. Y es habitante también de estas zonas del sur del país. Es precioso. Y no va nada de chascón, fíjate. Te lo digo porque no sé dónde yo escuchaba esto que era como chascón como Chercán, pero no... Va bien ordenadito el Chercán. Y es precioso, por supuesto. Oye, mira. Este es muy bueno porque este es más conocido, digamos. Uno pensaría que es silencioso porque siempre se le ve en su entorno, que es básicamente nadando. Me refiero al cisne de cuello negro y es el que vamos a escuchar a continuación. Es como ladrido, ¿no? De verdad, claro, sí. De verdad que no me habría imaginado cualquier otro tipo de canto de un cisne de cuello negro que este. Claro, pero así... Ahí está conversando. Sí. De lo más conversador. Pero me gusta porque ya te ves que el canto más armónico no necesariamente es del pájaro más elegante. Por ejemplo. Por ejemplo, porque el cisne mira que va allí como... Oye, y esta es la ave acuática más grande de Chile y es icónica. Por cierto, la región de los ríos se puede ver ahí de manera natural navegando por los diversos afluentes, lagunas, en fin, de los ríos que hay en Valdivia y en el entorno. Este particular es muy taquilla porque... Y digo taquilla porque es de verdad muy taquillero porque es el famosísimo Siete Colores, que es el Fiu de los Juegos Panamericanos. El Fiu. Yo no fui a ver el Fiu. Así es famoso. Fui a verlo in situ. Y además que a Fiu lo vimos actuar, pasearse, digamos, bromear, en fin, pero nunca lo escuchamos. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Y por eso se llama Fiu, dice su nombre. Es un pájaro que puede decir su nombre. Espérate, ¿pero dónde dice Fiu? Déjame escuchar bien. Fiu, Fiu. No dice Fiu. Bueno, pero se inspira. Se inspira en eso. Si uno quiere escuchar, uno escucha lo que quiere escuchar. Claro. Esto es prueba, digamos... Oye, bueno... Patente. Y por último escogí al Tordo. Escúchame. Ay, que me gusta. Este tiene un mérito. Como que tiene amplio registro. Es Silva, Trina y Zumba. ¿Qué es Zumba? ¿Cachai? Zumbidos. Emite zumbidos. ¿Z? ¿Así? Así como Z. Pero Silva también Trina y además emite zumbidos. Y los intercala. Entonces como que de alguna forma establece una característica particular, ¿no? del Tordo. ¿Gorgea también? Ya que te veo tan... Te veo tan en el... Te veo en el concepto. No podría precisarlo, pero... Trino, Zumba... Claro. Trino, Zumba, Gorgeo. Oye, me gustó mucho. Sí. Sí, me gustó mucho. Esto está... Como les decía... Aquí... Bueno, yo mostré algunos ejemplos. Simplemente aquí estamos hablando de varias otras aves que son parte de este ecosistema que es los humedales en Valdivia. Y este repositorio web que se encuentra... Si ustedes colocan Soundlabs, les va a aparecer directamente en Google. Les va a aparecer directamente... La dirección es mega compleja, ¿no? Pero finalmente ahí está. Hay un glosario, están las fotos y están los sonidos también como para de alguna forma familiarizarse. Y en una de esas, ¿por qué no? Un día estar paseando, por ejemplo, por Valdivia y escuchar y reconocer a una de estas aves. Eso, para eso hay que cuidar los humedales antes. Además. Oye, ¿tu favorito? Me gustó mucho el Few. En este caso el Siete Colores. Porque, insisto, tiene este concepto como de que es capaz de decir su nombre. Te gusto. O sea, mi favorito es el Tordo. Pero sí que es como el más sofisticado. Es como el Radiohead de los pájaros. Sí, claro. No va a aprender así tan fácil. Entonces, ¿cómo es? Es bien complejo porque hay que poner birds-soundlapse.bersell.app. Pero si ustedes en Google... Eso en inglés. Claro. Pues si ustedes en Google buscan proyecto Soundlapse, Soundlapse, se van a encontrar con este link que los va a llevar directamente a este repositorio que es este proyecto Fondesit de la Universidad Austral de Chile que les venimos a mostrar. Acústica UAH. Desde 1967, venimos en Acústica. Y aquí está el Soundlapse. Ya pues las felicitaciones para el equipo de la Universidad Austral de Chile. ¿Qué dijiste? Ya, ¿tengo un cierre? ¿Cuál es tu cierre? Sí, básicamente como para darle un toque musical, como siempre, al cierre de este espacio. Fly Like an Eagle, que no es un ave que precisamente se encuentra en Valdivia, pero que ilustra un poco el juego que hacemos aquí todos los miércoles en su versión de Steve Miller Band, para cerrar. No, muy bonita, muy bonita. Jorge Lira, ¿te suena? Porque si te suena, otra vez Jorge Lira. Así es. Hasta lo que queda del día. Muchísimas gracias por el gorgeo, el trinat, el zumbo, todas las formas de trinos y cantos, de pajaritos. En este caso, los recogidos por la Universidad Austral de Chile. Hasta la próxima, Jorge. Chao, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias por tu atención, ha llegado al final de este episodio. Y te recuerdo, encuentras todas las noticias internacionales y las historias virales en Hoy en el Mundo, en cooperativapodcast.cl, en Spotify y distintas plataformas. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.